...asuntos agresores, las consecuencias que les ha traído esta agresión del domingo. La Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado sobre esta agresión a Patricia Chirinos. La Defensoría ha dicho que, tras agravios contra congresistas en un local público de Barranco, rechazamos todo tipo de violencia o vulneración del derecho a la dignidad de cualquier persona. Invocamos a la tolerancia, pues las sociedades democráticas se basan en el respeto y buen trato para todos. Y precisamente nos encontramos ahora en Al Final del Día con el Defensor del Pueblo, con José Gutiérrez. Buenas noches, Defensor del Pueblo. Bienvenido Al Final del Día. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches. Siempre honrado y ratificando el comunicado que sacamos. No hay derecho. Creo que el primer artículo de la Constitución señala al ser humano como el centro de todo y por lo tanto sujeto de derechos y el principal derecho es su dignidad. Entonces es condenable todo acto que tiene que ver con agresiones de orden verbal, psicológico y si es material mayor aún que pueda dañar el lado físico de las personas, como usted lo señalaba en su editorial a la introducción. Usted ha sido congresista entre los años 2011 y 2016. ¿Usted recuerda este tipo de polarización que lleva incluso al ataque físico? Porque claro, el vaso no le cayó, pero la intención hubo. Bueno, no recuerdo. Sí, en nuestro país hay mucha polarización desde hace muchos años. Nos ha tocado estar en un clima polarizado, pero hemos tenido la suficiente capacidad para buscar siempre consensos al margen del disenso. Y eso creo que ha arrojado un resultado positivo para el país. Porque los funcionarios pasan, los congresistas tienen un periodo determinado, luego del cual ingresan otros y así sucesivamente. Por tanto, yo creo que la tolerancia tiene un espacio muy importante en el relacionamiento. Y la cultura de paz es eso, o sea, buscar frente a la adversidad los medios, las capacidades, la forma de poder buscar los diálogos que permitan solucionar grandes problemas. Creo que esa es la política en el Perú. Así que condenable cualquier hecho, contra cualquier congresista, sea varón, sea mujer, no interesa inclusive el género, naturalmente. Tampoco el espectro político, ¿no? Tampoco el espectro político. Podemos, como usted lo decía en su introducción, o sea, podemos discrepar. Y seguramente que sí, pero por encima de eso está el respeto que yo guardo por usted y así como usted, hasta por mi más severo crítico, ¿no? Hablando de críticos, usted ha sido criticado por algunos sectores, por algunos analistas, por haberle pedido mesura al canciller Javier González Olachea cuando dijo, pues, que el presidente electo es Edmundo González en Venezuela y que ha habido fraude en Venezuela, ¿no? Sí, pues, lo único que pedía era prudencia. Hoy acabo de conversar con el canciller y naturalmente me contaba... ¿Y está conversado con el canciller? Sí, claro. Posterior a todo lo que ha pasado. Ayer vi su declaración, por cierto, en los medios, hoy día también. Me parece que se están retomando las causas y los cánones que corresponden. Yo le pido, doctor Gutiérrez, que recordemos por qué hoy día el defensor ha tenido una conversación con el canciller y por qué recibió ciertas críticas por esa declaración. Veamos. Bueno, yo veo poco serio cualquier pronunciamiento de cualquier autoridad, más si es autoridad, poco prudente, en tanto hay dos esquemas que yo he graficado en este momento. El sistema informático de la elección sobre el cual se basa todo este proceso, arroja una cifra. En función a eso, el ente electoral lo proclama y le proclama al presidente del señor Maduro. Ese esquema necesita ser verificado, necesita ser auditado, como siempre se ha hecho en Venezuela, sobre todo. Que se haga esa verificación, que se abran las actas. Y yo creo que hay que ser, por lo menos, un poco prudente en la expresión, sobre todo en política exterior. Quien tiene a cargo es el Ejecutivo, que es en este caso el señor canciller que lleva la voz de la presidenta de la República, que es constitucionalmente la única responsable sobre la política exterior. Y cualquiera sea su decisión, indudablemente nos compromete a todos los peruanos. Yo le pido al canciller, porque él está representando la política exterior definida por la presidenta de la República, mesura, prudencia, nuestro país no es una isla, es parte de todo un tratamiento internacional y por lo tanto nosotros debemos ejercer un liderazgo mostrado sobre un tema estrictamente objetivo. Presidente, usted ha dicho que, como siempre ocurre en Venezuela, que se verifiquen las cosas, pero ¿de qué ha hablado usted con el canciller? De este tema, cuéntenos. Sí, comprenderá usted que sí algo he preciado de este gobierno, su política exterior, con relación a los logros que hemos tenido como país, la presencia del Perú en el espectro internacional, tanto en Naciones Unidas y en otras comisiones de vital importancia, y por sobre todo que ahora estamos a puertas de recibir la visita de dignas autoridades, representantes del mundo, y con quienes tenemos acuerdos comerciales importantes. Entonces la PEC es un espacio y es un foro, creo que, más importante en materia económica que le toca al país. Entonces siempre he felicitado y he saludado la gestión del canciller González Olaichea. Y naturalmente, no podía ser menos, que me permita conversar para que me dé explicaciones. ¿Quién le pidió la reunión? ¿Usted le solicitó una reunión con el objetivo de qué? De pedirle, de alguna forma, una motivación, porque comprenderá usted... O sea, ¿usted le ha ido a pedir explicaciones al canciller? Sí, claro. ¿Así? ¿Usted le ha ido a pedir explicaciones al canciller? Bueno, más que pedirle explicaciones, quería conocer del contexto sobre el cual, digamos, se ha desarrollado el tema de la OEA, y naturalmente él estuvo muy incómodo por la situación que pasó en la OEA. Y es que después de haber llegado a un consenso sobre un acuerdo, al momento de la votación, resulta que el acuerdo no se dio. Y entonces, si se quiere, su reacción personal, como creo que cualquiera de nosotros, ha sido en esa medida, y quizá han merecido un comentario un poco negativo por el presidente del Consejo Permanente de la OEA, quien ha determinado algunos calificativos con nuestro canciller, que es un hecho que yo decía, por eso hay que guardar cierta prudencia. Pero creo que ya ha superado mi conversación con el canciller. ¿Cuánto tiempo duró esa conversación? ¿Dónde se dio? ¿Cuál fue el contexto? Bueno, breve, porque al final no es una reunión formal, digamos, sino es una reunión casual, producto de, digamos, de haber coincidido en algunos eventos. Ah, han coincidido en un evento, ¿cuándo? ¿Hoy? ¿Y dónde? Hoy en... ¿El día del juez? No, no, en la presentación del Bicentenario, que fue una actividad muy importante. Y entonces pudimos conversar un poco ampliamente, entendiendo su motivación, repito, si algo puedo apreciar de esta gestión de gobierno es cómo se ha visto la política en materia de relaciones internacionales al frente del canciller. Entonces, más allá de eso, creo que era necesario abordar este tema, por lo menos yo conocer de cerca cuáles han sido las motivaciones, porque entiendo, además, que después de lo que me ha explicado, había una motivación más allá que corresponde, digamos, a una representación diplomática más acreditada en la OEA. Es decir, lo que usted quería saber es por qué reaccionó como reaccionó durante el Consejo Permanente de la OEA. Claro, porque además el Perú tiene una trascendencia histórica importante en materia de diplomática. No se olvide usted que Javier Pérez de Cuellar presidió la ONU y no la presidió... Y fue secretario general de la ONU. Y, perdón, fue secretario general de la ONU. Y no es porque, digamos, fue una casualidad, sino producto de lo que significaba la cancillería hacia el mundo desde el Perú. Entonces, nosotros nos hemos preciado, si se quiera, de ser un país que siempre ha buscado la paz, que siempre ha sido intermediario e interlocutor para buscar, digamos, que los medios se puedan solucionar a través del diálogo. Y que, entonces, es un poco que iba en forma de pensar para buscar cierta explicación. Y hoy día, conversando con el canciller, he entendido humanamente cuál ha sido su reacción. ¿El canciller qué le dijo respecto a su pedido de cautela, de mesura? ¿Cuál fue su explicación? Bueno, yo creo que entre... Su mejor explicación es su declaración de anoche en un programa, y hoy día también, y hoy día me lo ha ratificado, que, naturalmente, un momento de reacción es muy distinto a ya después de días, como es que el día de hoy, ya está más tranquilo. Y me dice que, en efecto, me he sentido traicionado, literalmente. Y cuando uno se siente traicionado, tiene ese tipo de reacciones. Yo, humanamente, lo entiendo, ¿no? Pero, naturalmente, en ese momento del contexto, uno no hace ese análisis, sino simplemente ve esas declaraciones y un poco uno dice, oiga, un momentito, ¿no? Nuestra diplomacia tiene que estar preparada, como siempre, para buscar más bien soluciones donde algunos creemos que no las hay, pero que, diplomáticamente, nos han demostrado en la historia que siempre han habido soluciones cuando se ha pretendido... O sea, ¿usted le fue a decir por qué se molestó de esa manera ante la OEA? ¿Eso fue lo que usted le preguntó? No, básicamente, contextualizando el tema, naturalmente, el canciller comenzó a contar las cosas como han sido. A versión de él, había un consenso por arribar a esos acuerdos previos que habían adoptado, pero se sintió ciertamente traicionado.